Bueno, les comentaba que hace unos días estaba yo ahí en YouTube y me apareció el cover de un chico interpretando la canción de Solo Tú de Camilo Sexto. Entré al cover, lo estaba escuchando, me puse a leer comentarios y en eso vi que muchas personas estaban recomendando a un tal Francis Joel. O Joel, no sé la verdad. Me imagino que Joel porque al parecer es en Estados Unidos, por el título que veo aquí. Muchos, muchos, muchos comentarios que vi aquí decían que la interpretaba mejor que Camilo Sexto, cosa que se me hace increíble. Por lo que veo solamente es un chico sentado con una guitarra, o sea, ni siquiera es como que tenga un super equipo, lo están grabando con una cámara. La grabación por lo que veo aquí en la imagen pues se ve como si fuera de hace, ¿qué les gusta? 10 años por lo menos. Se ve con una calidad muy baja, pero bueno, vamos a reaccionar a su interpretación y vamos a hacerle un pequeño análisis a ver si de verdad canta la canción mejor de lo que lo hace Camilo Sexto. Yo digo que no, pero siéndoles sinceros pues quiero disfrutar de su interpretación, me llamó mucho la atención. Por lo visto no solamente tiene esta interpretación sino muchísimas más, pero esta vez vamos a reaccionar y analizar esta que lo voy a presentar a continuación. Tiene muy bonita voz. Bueno, de entrada me parece muy curioso cómo es que hace la transición, porque cuando dice el solo tú lo hace con un cierre cordal muy bueno y con mucha potencia. Y me sorprende el hecho porque lo está haciendo con una U, algo que es muy difícil. Ustedes saben que, bueno, tal vez lo hayan escuchado alguna vez de mí, el hecho de decir que la vocal U y la I son de las más complicadas. Para mí personalmente la U se me complica muchísimo, la I es como curiosamente de las más fáciles que puedo sacar, pero la U sí de plano es muy asesina, al menos en mi caso. Y él lo hace increíblemente bien, es curioso cómo es que al principio sí lo hace con un cierre cordal bastante bien y después todas las demás frases las va llevando con una voz redondeada, inclusive con un poco de aire, con bastante suavidad realmente. Pero bueno, vamos a seguirlo escuchando. Bueno, vean la diferencia, ¿no? Cómo cuando dice el solo tú está utilizando una resonancia alta en lo que es esta parte. Se le siente mucho una voz como tirando la voz mixta por lo mismo de la potencia y el todo en el que está. Además de la resonancia que está manteniendo, que es una resonancia alta, le da mucho filo a su voz. Y después baja esa voz redondeada, súper suave. Hace un contraste muy curioso, pero a la vez muy bonito, ¿no? Ya viene la parte increíble de la canción. Vamos a ver si llega al tono alto. ¡Wow! O sea, el chico que está atrás o el señor que está atrás lo voltea a ver de a ratos y en esta parte cuando sube el tono alto lo voltea a ver como diciendo No me jodas, ¿qué estás haciendo, mío? Y ahorita quiero Te quiero más todavía Te quiero más todavía Bueno, en lo que termina este corte musical con la guitarra, este pequeño solo, quiero que tomemos en cuenta dos aspectos, aparte del ya obvio que es el tono al que está llegando. El primero es el hecho de que él está tocando la guitarra, lo cual complica más la interpretación, sobre todo al momento de mantener esas notas altas. ¿Por qué? Porque él está teniendo que hacer un rasgueo, está dando un golpete a la guitarra con una mano, mientras que por otra parte, ahora sí que con la garganta está manteniendo esas notas, está teniendo un control con el diafragma para mantener ese apoyo, esa resonancia. O sea, tiene una concentración total al 100%, también no se ha desafinado en ningún momento, lo cual es increíble. El rasgueo lo ha seguido manteniendo muy bien, en ningún momento como que lo ha pausado o lo ha cambiado un poquito. Eso denota que el cantante como que todavía no se acopla bien en la canción. Aquí la tiene dominada al 100% tanto vocalmente como en el aspecto instrumental. También otra cosa que se nota ahí, aunque no tanto, es el hecho de que al parecer él está sentado, no está parado. ¿Por qué lo podemos ver con la persona que está detrás? Miren, ahí se ve, o sea, este chico Francis se ve que está sentado porque a la otra persona pareciese que le llega como a esta altura, o sea, como al pecho. Entonces, al parecer está sentado, eso pues requiere todavía un grado de dificultad más alto, sobre todo por el hecho de que cuando uno está sentado está más estático, no tiene tanta facilidad de movimiento como de acomodarse. Incluso a veces cuando uno está cantando sirve mucho el hecho de estarte moviendo un poquito para alcanzar a ciertas notas. Lo vemos con muchos artistas como cuando están cantando se están moviendo bastante por el escenario, como es que a veces se agachan, a veces no se dan giros bruscos. Porque esos son también, ahora sí que, recursos de los cuales ellos ayudan al momento de cantar. Hasta ahorita la interpretación ha estado sublime, el falsete al que sube y luego hacer un pequeño juego en el mismo, complicadísimo. Si de por sí ya es difícil llegar al falsete, hacer lo que él hace es más complicado todavía y se ve que lo hace con una facilidad muy muy grande. Tiene bien medida esta canción, así es que bueno, vamos a seguirle escuchando. Está muy bonito el solo de guitarra también, me gusta mucho. Me encanta ver al hombre de atrás como ahorita está leyendo el periódico. Y cada vez que Francis sube notas altas o hace una demostración vocal así muy impresionante, como mucha potencia, algo así. El hombre está así, voltea luego luego a verlo. A ver si alcanzan a ver el que tiene gorra atrás. Si se acercan varias personas a escucharle, parece que no. Me recuerda cuando yo antes empezaba con mis videos y me ponía a grabar. Había un momento, siempre había un momento cuando estaba yo dando la introducción o cuando estaba ya haciendo el análisis. Estaba yo ahí explicando todo el rollo y se escuchaba de fondo como la combi pitaba. Y yo así de, y tenía que repetir todo lo que había dicho para cortar esa parte. Ya al final había ocasiones en donde me daba a veces flojera hacerlo y otras veces se me olvidaba. Como que ya dije mucho, no voy a estar repitiendo todo porque ya ni sé qué tanto dije. Y lo dejaba mejor en el video y nada más le ponía una pantalla ahí en blanco y negro. En plan como de, ah, se me metió la combi ahí. Me recuerda mucho a eso. Qué viejos tiempos, ya pasaron tres años eso. Y parece que fue ayer. Es que se hace mucho ruido el metro, nada más deja de pasar. Y el otro está diciendo aguántale, espérate tantito. Ah, seguimos, ahora sí. Te quiero más todo el día que yo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, lo pasamos ahí Antes de que me gane el video A un segundo antes de terminar Qué increíble, ¿no? Realmente, uff Quiéndolo sincero, no esperaba tanto Me impresionó muchísimo Este chico Francis Joel Al parecer es latino Porque el que lo está grabando se escucha latino Se escucha como si fuera argentino O peruano, algo así Pero bueno, ya, dejando de lado eso Increíble, sublime interpretación Un control muy grande Una resonancia impresionante Tiene una colocación muy buena Escuchen como cuando él subía Bueno, cuando él alzaba la voz, mejor dicho Porque todo el rato estaba cantando muy agudo Como se generaba una resonancia increíble Que hacía bastante eco Y pues bueno, es impresionante Imagínense, esta fue una canción de las santas que ha de cantar En un día ahí tocando en el metro subterráneo Algo impresionante Y pues bueno, creo que estos son los talentos Que deberían de estar Pues ahorita sonando O sea, no esos cantantes que todo el rato están metiéndoles autotune Estos son los talentos que deberían estar sonando Que lamentable Que pues están saliendo este tipo de personas en un mundo En donde ya lo simple sea como lo más cool El ya no tener tantos arreglos vocales El ya no ser tan bueno cantando Sea lo más cool Cuando debería ser al revés Pero pues bueno Aquí está su interpretación Si de algo puede servir para que ustedes lo conozcan Aquí está Francis Joel Solo tú En el subway O sea, en el metro subterráneo Bueno, quiero que me digan Qué les pareció la interpretación de este hombre A mí me impresionó La guardé para reacción Porque les digo, la busqué Pero dije, mejor reacciono en directo Y ya vemos que sale Puede que más gente entre Para los que estén viendo esto en YouTube Pues bueno Ya lo habrán visto como un video aparte Pero esto normalmente lo estoy reaccionando en directo Para que vengan al directo y lo vean Así es que Pues nada Espero próximamente Ahora sí que Reaccionar a más cantantes de este tipo A cantantes callejeros Si es que le podemos decir así Porque sabemos que hay mucho Pero mucho talento allá afuera Demasiado diría yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!